Vendo hermosas residencias de dos niveles de oportunidad en Fernández Oriental de Santo Domingo Oeste Está ubicada cerca de la autopista San Isidro y a solo unos minutos de la avenida Charles de Gol Primer nivel tiene marquesina para dos vehículos con doble portón de seguridad Sala, comedor, cocina abierta con isla, galería, área de jardín Tres habitaciones, la principal con baño privado y vestidor Dos habitaciones secundarias con un baño común Cuarto de servicio completo, área de lavado Segundo nivel con enorme terraza techada Cocina abierta con isla, medio baño de visitas, estar familiar Una habitación grande con baño, vestidor y área de jacuzzi con baño Está completamente enrejada Tiene malla ciclónica, alambres de púas, tendido eléctrico de seguridad Inversor con mucha capacidad Cámaras de vigilancia por todas partes Cisterna, precio especial Llama ahora al 809-974-2565